Enuresis nocturna Orinarse en la cama es muy común, millones de niños en los Estados Unidos mojan la cama por la noche. Aunque el problema generalmente desaparece con el tiempo, muchos niños e incluso un pequeño número de adultos continúan teniendo episodios de enuresis, que es enuresis, orinarse en la cama. La enuresis nocturna es cuando un niño se orina en la cama por la noche, más de dos veces al mes después de los 5 o 6 años. El hacerlo en la cama es muy común, millones de niños en los Estados Unidos mojan la cama por la noche. Aunque el problema generalmente desaparece con el tiempo, muchos niños e incluso un pequeño número de adultos continúan teniendo estos episodios. No existen publicaciones nacionales de incidencia precisa de este problema. Para los expertos, debido a la falta de información de los padres y de sensibilidad hacia el problema, en muchas ocasiones mantienen oculto este padecimiento porque lo consideran un tema tabú y le quitan importancia a pesar que se solucionará con la edad. Puede clasificarse como primaria, aquellos pacientes que nunca controlan esfínteres por más de 6 meses seguidos, o secundaria, en la que presentan pacientes que controlan la orina por más de 6 meses seguidos pero, por alguna causa emocional muy frecuente u orgánica, comienzan con dicho cuadro nuevamente. Causas. El cuerpo humano produce un 70% de la orina diaria a lo largo de todo el día y un 30% durante la noche. Esta producción está regulada por la acción de la hormona antidiurética que es sintetizada por el cerebro y que da la orden de reducir la producción de orina en la noche. Las personas que sufren en uresis padecen un trastorno que impide la mayor liberación de hormona por la noche por lo que la producción de orina no disminuye. La vejiga se llena durante el sueño y se produce la pérdida involuntaria. Se estima que el 90% de los casos de enuresis están causados por retraso en la maduración de la vejiga o por producción nocturna de orina superior a lo normal. Entre las causas físicas se encuentran infecciones urinarias, la diabetes mellitus o la diabetes insípida, malformaciones congénitas como la espina bífida, válvulas uretrales posteriores, masas o tumoraciones en la región pélvica, constipación persistente, limitaciones químicas producidas por ejemplo por baños de espuma. La enuresis también es hereditaria. Los padres que se orinan en la cama cuando eran niños son más propensos a tener hijos que se mojen en la cama. El tratamiento. El tratamiento puede incluir medicamentos, medidas conductuales, terapia psicológica, aparatos auxiliares entre otros. Cuidados en el hogar. Recuerde al niño que no tiene control sobre la enuresis. Así que trate de ser paciente. El niño puede sentirse apenado y avergonzado. Hay que informarle que muchos niños se orinan en la cama. Hágale saber que usted quiere ayudarlo. Sobre todo no lo castigue ni ignore el problema. Ninguno de los métodos servirá y más bien pueden agravar el trastorno. Donde decimos esto nos referimos a los métodos de castigar al niño. Ayude al niño a entender que no debe retener la orina durante mucho tiempo. Pide al niño que antes de acostarse se tome el tiempo necesario para hacerlo. Se debe cambiar la ropa de cama mojada. Es recomendable que lo haga el niño por su cuenta. Debe tomar líquidos. O sea, no debe tomar líquidos después de esa edad. Se aconseja realizar un esfuerzo positivo por las noches secas. Se felicita al niño. Este tipo de patologías no debe traslocar la dinámica familiar a límites extremos. No se debe sentir ni hacer sentir culpa y frustración. Esto es muy importante para todo el núcleo familiar. En muchas ocasiones el padecimiento puede regresar. Los padres pueden llevar una tabla o un diario en donde sus hijos pueden marcar todas las mañanas que se despiertan secos. Esto es especialmente útil para niños de 5 a 8 años de edad. Los diarios permiten ver patrones en los hábitos del niño y es bueno que el pediatra los vea. Anote cuando el niño orina normalmente durante el día. Cualquier episodio de endurece. La vida voluntaria de la orina. Lo que el niño come y bebe durante el día. El horario en que el niño toma siesta. El tratamiento con medicamentos es en base a la desmopresina, lo cual es mucho más efectivo a los niños mayores de 7 y 8 años. No presenta efectos adversos importantes si está adecuadamente indicada bajo supervisión médica y con padres bien instruidos en su manejo. El retiro brusco de tratamiento con desmopresina eleva la posibilidad de una recaída. Otra opción de tratamiento para la enurece son las alarmas. Funcionan despertando a los niños cuando empiezan a orinar. Entonces pueden levantarse y usar el baño. Las alarmas para enurece funcionan mejor si las usan todas las noches. El entrenamiento para usarlas puede tomar varios meses para que funcione correctamente. Según una encuesta realizada, el tratamiento de la enurece puede hacerse adecuadamente y debe evitarse ignorarlo porque entonces puede complicarse el problema. Hay consecuencias psicológicas de la enurece no tratada. El retraimiento social, baja autoestima, vergüenza, bajo retraimiento escolar, pesadillas y ansiedad son algunas de las consecuencias. Muchas gracias por la atención a este tema. Esperamos que haya sido de utilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.